Hey, ¿qué onda? Se dice que le seguimos jugando Shining Force. Creo que ya revivimos a todos, a ver. ¿Cómo están? Ah, no, aquí no. Estados. Sí, todos están revividos. Se preguntarán, oye, ¿por qué flashes miras así? Pues cuando llegas a nivel 10, puedes aplicar esa, que significa ascender. ¿Para qué? No sé. Pero sirve para cambiar de rango. Solo los niveles 10 en adelante pueden hacerlo, como por ejemplo ahorita Arthur. Que es un caballero, y vamos a ver en qué se convierte. Sí. A partir de ahora Arthur será ascendido a paladín. Paladín oscuro. Y no, no desean nada más. Entonces vamos a volver a revanchar ahora. Así es que vamos por la revancha. Como vieron, estuve entrenando a algunos. Así es que vamos a cambiar la formación. Vamos a poner a... A quitar a Amon. Vamos a poner... Vamos a quitar a May. Vamos a poner a Gord. Vamos a poner a... Ken. Creo que Ken es mejor. Valvaroy, Arthur, Henry, Chris. Creo que con eso la armamos. Creo que ese es un equipo ganador. Debería poner a Hans. A ver, ataques de 23. Y esta Diane es de cuánto? 23 también. Pero tiene más defensa Diane, así es que no va a servir más. Así que sí, está correcta la configuración. Vamos a empezar la batalla. ¿Están listos para la revancha? Por fin. Lo verás que hay que ir directamente a la... A la batalla sin... Sin el intro de historia. La Nimbia. Adelantar, adelantar, adelantar. No puede ir más acá más... El Flash sin ir a más campeón. Y el Arthur también iba a servir mejor. Creo que siga teniendo su trajecito morado. Porque si no tiene su trajecito ya no le va a gustar. Sí, me encanta el color morado y... Y sí, le entrenaría un... Le iba a decir un Pokémon. Le entrenaría un personaje solo porque es de color morado. ¿Así soy? Tengo gustos simples. Ay, sí, ya no es de color morado. Lástima. Pero bueno, aún lo seguiré usando porque... Pues porque es de color... Bueno, era de color morado. Yo creo que tiene... Puntos magia. No sé para qué, pero tiene puntos magia. Y ya en él lo va a matar. ¡Ping! Se va a convertir en nivel 9. No, no se ha convertido en nivel 9. ¡Vigor! El poderoso Fogon va a atacar. ¡Vigor! La vez pasada me pregunté... Que he pensado... Oye, ¿por qué son tan difíciles de vencer? Y me percaté de que... De que son nivel 9 los... Los esqueletos. O sea... Tan difíciles. Por ejemplo, el Flash es nivel 2. Porque antes era caballero. Y ahora es un héroe. Un héroe nivel 2. Quisiera que acta como el nivel 13 más o menos. Entonces todos... Por ejemplo, ese también Ken. Este nivel 7 contra nivel 9. Pues va a ser difícil. Creo que todos aproximadamente... Rondan los... Los niveles 8 o 9. De hecho el mago oscuro que está ahí abajo... Creo que es más poderoso como el nivel 13. Pero nada que no podamos. Nada que no podamos vencer. También aquí me acuerdo que hay una... Una forma de desbloquear a un personaje. Que es un viejito. Un viejito que está en... Como una silla de ruedas. Pero volador. Es como un helicóptero. Está chido también. Recuerden, ahora aquí hay que hacer mejor las estrategias. Creo que no me da aquí. No, no me da. Afortunadamente. Sí, sí. Tengo personajes débiles. Pero no quiero meter a puros personajes que sean... Tan directos. Porque si pongo así de cuerpo a cuerpo. De primera línea. Este... Cuando pongan arqueros. Y así me van a... Pues a gozar bastantes problemas. Vamos, Diana. Espera de que saques tus poderes marciales. Bueno, quédate ahí. No, también casi sube el nivel 10. Así es que... Este personaje desbloqueable es bueno porque es cura. Y es bastante fuerte físicamente. Claro que tiene el defecto de que no le puedes equipar ningún arma que lo haga más poderoso de que él. O sea, lo puedes equipar a anillos. Pero no le puedes equipar, por ejemplo, una hacha. O... Pues una lanza. Cosas así. Lo voy a poner aquí para que todos vengan a atacarlo. Pero... He optado mejor a que todos vayan a atacarlo. Aquí. Le pongo a él de señuelo para que todos vayan a atacarlo a él. Entonces cuando vayan a atacarlo, yo... Voy a contragolpearlos. Me da miedo ponernos todos juntos porque... Si utilizar una magia... Va a ser muy difícil para nosotros. Porque no todos son tan resistentes a la magia. Bueno. El chiste era... Que me atacaran, pero no puedo quedarme ahí sentado. Bien, cortes de los más fuertes. Sí. Derrotó a un esqueleto nivel 9. Bueno, también es nivel 9, pero... El punto es que es bastante poderoso. O sea, y es un personaje que tenemos que recordar que lo desbloqueamos. Porque... Si juega la historia así tal cual... Sin investigar ni nada... No lo puedes poner en la Shino Force. Lo voy a poner aquí... Lo voy a poner aquí... Para atacar a este. Ahora me puse muy cerca de ellos dos porque... Este maguito los va a atrapar. Este maguito... Este maguito les va a hacer aquí... Una magia... A los dos. Y para evitar que haga su magia... Vamos a tener que utilizar el... Atacar con Bálvaro. Bálvaro y subió de nivel muy bien. Aumentó su defensa. Ya poquito en poquito. Mira, no voy a encontrar su... Siendo que Bálvaro y muera. Sí, pero... Por ejemplo... Si no hubiera atacado con Bálvaro... Hubiera atacado dos veces con magia a estos. Este mago y el otro. Y los hubieran asesinado. Así que por esa parte de la estrategia... Puede decirse que me salió bien. Ahora vamos a subir más nivel con Flash... Porque estaba quedando un poco rezagado. Bien, su ataque es... No, porque subió a nivel 3... Pero su ataque era de... El mismo que Gord. Y eso que Gord... Era de menor nivel que ellos. Ahora, cura esta. Alcanza más viajes hasta allá. Vamos a curar a Gord. Porque Gord es... El más mejor... Que la arquera. Y vamos a hacer que también Artur suba a nivel. El chiste de esto... Esto consiste en atacarlos... Antes de que puedan subirse... La vida. Porque si no tuvieran la vida... Este, va a ser más difícil. Porque hay que aprovecharlo. Tienen que aprovechar como se llama... Que están débiles. Muy bien. Aquí no metas su ataque... Y también son puntos máximos. Porque cuando... Les empiezan a subir la vida... Te vuelve una batalla muy difícil... Y larga y cansada. Artur tiene que resistir. No, Artur, no mueras. Hijo de su madre. Bueno, Artur... Ni modo. Y la parte. No todos pudieron ganar. Tenemos que aprovechar que es físico. Oh, le esquivó. No me quitan tanto. Porque tengo buena defensa. Le pondré aquí... Y lo... Pues vamos a atacar a este. A ver cuánto le quitamos. Le quitamos bastante. Así que en lugar de atacar... Se va a estar subiendo la vida el mismo. Ahora voy a tener que usar el hechizo 5. Para subir la vida a Bálvara. Vamos a pelear contra estos. Estos porque se suben la vida ellos mismos en lugar de atacar. Así que eso nos va a dar un turno de... Pues de salvación. Vamos a usar de Amarada. Y vamos a acabar con los dos. Bueno, más con uno. Yo pensé que iba a acabar con los dos. Porque dije... Ah, me siento fuerte la KO. ¿La va a subir a nivel 9? No, no va a subir a nivel 9. Pero, o sea, está bastante cerca. Ahora, yo podría correr... Para subirme la vida. O subir de nivel matando a este. Vamos a ver si lo mato en un solo golpe. No, pero lo dejé débil. Lo dejé débil, lo dejé débil para el siguiente. Porque creo que estaba débil, ¿no? Bueno, voy a subirle a Ken. Vamos, Ken, tú puedes matar a ese esqueleto. ¡Es todo! Bien. Bien, bien, bien. Me parece que los esqueletos son débiles en contra de los caballeros. Esperemos que resista los flechazos. No resiste los flechazos. Otra vez mi error. Mi error de estrategia. Pero Gort es bueno. Si ponemos a Gort ahí con alguien que lo... Tiene que ser a subir la vida en vez de atacar. Ahora, si aquí usamos una técnica de magia. Ustedes solo tienen niveles cortos. Si fuera como Tao que puede atacar a varios a la vez. Sería mucho, mucho, pero así. Mucho mejor. Y Luke se quedó muy pasagado hasta atrás. Vamos, Gort. Tú puedes pelear. Demuestra puedes golpearlo. ¡Maldición! Estos esqueletos están acercando. Ok. ¿A quién matamos? Tal vez no lo matemos, pero... Ya, bueno. Ya somos nivel 9. Pero también el bálvaro y ahorita que ataque se encargará de ellos. Y voy a atacar a este. ¿Para qué lo ataco? Para hacer como una barrera. Para que tenga que matarme a mí primero. En vez de atacar a uno de los que curan. Bálvaro le mató y va a subir de nivel. Sí, ya sube de nivel. Que meta su velocidad y sus puntos de vida. Eso es bueno. Ahora vamos a ver si podemos acabar con ellos. Vamos a ver cuánto le quitamos. Tal vez va a perder. De nivel 9 y ya casi subimos. Ya casi podemos hacer que ascienda. Listo. Vamos a matar. ¡Oh! Y Flash subimos a nivel 4 ahora. No sé si tiene algo que sé cuando suben de nivel. Es algo como que... ¡Vamos! ¡Ya! 6 puntos le quitamos. Muy bien. Cuando ascienden, por ejemplo, a héroe. No sé si suben estadísticas más rápido. O no. Estúpido clérigo. ¡Oh! ¿Qué? Le quitó la vida de un solo golpe y... Eso no tendría por qué haber pasado. ¡Fuck! Fue como una especie de Krippos. Super crítico. Según... Este era el bueno de donde... Vamos a ganar. Según el escenario en el que... Y vencer a nuestra revancha. Nos están haciendo pegazos. Bueno, vamos a ver si Luke... Skywalker... Sí. Vencer a nuestra revancha. ¡Todo tienes que pegarle! Y eso puedes hacer. Ok, vamos a ver si Dané puede pegarle. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Oh! Bien. Le quito a 15. Solo espero que me alcance a subirle la vida... Antes de que... Algo más fácil. Parece que estos esqueletos... Ya se están haciendo... O sea, fáciles de derrotar. Los que causan más dificultades son estos... ¿Losieros? ¡Oh! Pues de nivel 10. Eso significa que vamos a poder... Aumentarlo de... De nivel... De clase. Es el lucrucista, por favor. De un crítico. De un ataque muy feroz. Magia. Y... Congelador. Bueno, es nivel 7. No subió mucho, pero... Pero le pegamos. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Lovie! ¡Ah, áurele! 7 puntos. No está nada mal, eh, Lovie. No está nada mal. Somos nivel 8. Excelentogro. No te lo tiró. ¡No te lo tiró! Y ya no tenemos suficiente energía. Bueno, ni modo. ¡Al ratos! ¡Vamos, vamos! No, qué hecho de hacer. Es buena. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a curarlo. ¡Oye! ¡Pero se va! Parece que es muy para nosotros, pero no es tanto. Listo, ya no va a faltar esos dos. Con el aflet mortal de ella. Super ataque. 24. Se acabó. Parece que Diana está demostrando que es una... Una femel fatal. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora tenemos que encargar uno de esos cuatro últimos. Y ya será todo. Pero yo me quedé aquí esperando a los que vienen de allá arriba. No, no. ¡Vamos! Ya nos 질문an a los que vienen de allá arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! No, cuidado Gord No sé de qué nivel es el lagarto Pero Me da mal skin el lagarto Ah, el esqueleto nunca muere El que debería darme realmente es el mago Voy a poner aquí Y al siguiente los atacaré Voy a atacar el esqueleto Porque el esqueleto cita mucho Ahora somos nivel 5 Ya somos muy poderosos Pero ya deberíamos hacer que otros ganen experiencia Uy, güey Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Todos, ataquen al hombre lagarto Ahí está Muy bien Muere hombre lagarto Super ataque de 15 puntos No, ya para cuando Bien Todos lo estamos haciendo muy bien Ahora ya les ganamos el número El siguiente turno será el bueno Bueno, los siguientes dos turnos Vamos a sacrificar a Valvor y nos va a trasceder el nivel Por ejemplo, podría matarlo de una vez al Al otro Pero quiero ver si Lo mata mejor El corto ¡Órale! Esperemos que no nos ataque con un pinche poderes Dos ¿Pensá que sirve? Ah Este no Vamos a poner aquí Para que nos dé a todos puntitos Ay, güey, pensé que iba a ser más efectivo Qué tonto ¿Por qué no nos atacaron los tres? Casi matamos Sí, bálvaro Se va a llenar de gloria Ah, mata a este cabrón Ya va a estar solito Para que Gort lo mate ¡Órale, güey! Listo Hemos tenido nuestra gran venganza Aumentó en cinco Cinco de ataque Este cabrón ¡Imposible! Todavía tenemos el ojo Lace Plus Liberaré a los hombres La piedra lunar está en la cueva Necesitamos para la medicina del señor Silo o Silo Silo va a necesitar Aquí vamos a la tremenda cueva Tien, 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 tien Yo creo que esto es todo No vamos a ir A guardar Y ya nos veremos Este, será todo por el capítulo de hoy Capítulo Será todo por este Esta super batalla, ¿no? Que tuvimos la venganza A ver tú, gruquito Sí, sí Quiero que hagas la piedra lunar ahora Aquí está Ya tenemos el rocío lunar Pero antes de ir al rocío Todo tan contento Porque ya tienen a sus papás Y ya, mira que chingón Kokichi he estado investigando Cómo volar durante años y años He sido su ayudante durante un montón de tiempo Lo cual me convierte a mí también En algo especial Jajaja Te parece que soy un poco Modesto Ponerle el perno, ven Quédate tú Quédate tus movimientos En manos de mis herramientas Eh, lo siento Es que nunca he visto Una máquina como esta No, no sirve por aquí ¿50 años? Ok, vamos a ver Ese es el Punto personaje ¿Cómo se llama? ¡Allá voy! Que podemos desbloquearse Si no, no Si seguimos con la historia No lo desbloqueamos Entre mejor Entre más personajes tengamos Porque nos da mayor ¿Cómo se llama? Bueno, tal vez si No fracasara Pero entre mayor Personajes tengamos Es mejor Sí Algo así era Pero bueno Vamos a Dejar este Kokichi por su lado Y vamos a Salvar Nuestro Nuestra partida Pero primero Vamos a revivir A todos los pobres Perredores que murieron En este combate Sí Todos Quiero revivir A Tao Tao me cae bien Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Dejen like Comenten Y Nos vemos En la próxima Alredos Alredos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!